Cari, una noche soñada, un marco multitudinario y los festejos de los 103 años del Deport. ¿Cómo andás? Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Como vos bien decís, el cumpleaños número 103 del Club Deportivo Unión Progresista, lo cual nos llena de mucho orgullo, de mucha emoción. Si bien el día de hoy se vio opacado por la pérdida de nuestro querido Claudio Mil, que fue no solamente un expresidente de la institución, sino un gran colaborador, un gran amigo, una gran persona. Y bueno, tristemente la vida continúa. Estuvimos ahí pensando si hacer o no la cena, pero conociéndolo como lo conocimos, estamos seguros de que él no hubiese permitido que la cena se suspenda. Y creo que este es el mejor homenaje que le podemos hacer. Así que bueno, acá estamos con 500 personas en la cena, lo cual nos pone muy felices. Bien, en muchas visitas, muchas autoridades, muchos deportistas, ex-deportistas que vuelven a la casa, ¿no? Sí, tenemos, ya que estamos hablando de ex-reinas, ex-presidentes, ex-jugadores. Y bueno, en la presencia de las autoridades locales, de los presidentes de los clubes vecinos, la presidenta comunal, el senador Pirola, Jimena Sen, nuestra diputada, el jefe de bomberos voluntarios, me estoy acordando en este momento, la gente de la Asociación Mutual de Central. Bueno, sí, y toda la gente acá de San Carlos Sur y gente de San Carlos Centro también. Este respaldarazo hace que se redoble los esfuerzos para lo que venga, ¿no? Que uno le tenga que poner aún más energía y más compromiso del compromiso que ya tenés habitualmente para con la entidad. Sí, es verdad. Creo que todos los días tratamos de ir mejorando, de ir creciendo y de ponerle todo lo mejor de cada uno de nosotros, no solamente mío, sino de toda la comisión directiva. Muy bien, Karina, muchas gracias. Que tengan un feliz aniversario. Gracias por acompañarnos como siempre. Por favor.